El torneo en sí mismo fue un gran torneo, creo que es una experiencia para sentarnos a discutir, todos los que fuimos parte de esto para poder que esto continúe en el tiempo, que se mejoren las cosas que hay que mejorar y que realmente la integración de tantos años que se habla sea algo más de un torneo relámpago, sino que sea algo institucional para las dos ligas como parte de su calendario. Los dos equipos llegaron a la final, los dos merecieron ganar, pudo haber ganado cualquiera de los dos, así que felicitaciones para San Martín, para San Lorenzo, especialmente para el campeón por supuesto, pero fue muy parejo y ambas ligas han tenido representantes tantos en finales como en finales, así que creo que esto es importante. Evidentemente ustedes han seguido este torneo y han manifestado las buenas recaudaciones, no es un torneo que ha traído pérdida, las ligas no tuvieron que poner dinero, la secretaría tampoco, en la organización en sí misma, o sea que cuando las cosas se hacen bien se logran estos resultados. Felicitaciones a los presidentes de la liga por esto. ¿Dónde notaron el mayor entusiasmo por este torneo que se venía esperándose mucho? Yo creo que en todo, desde la primera fecha, porque a uno le sorprendió que desde la primera fecha, más allá de lo que... es más, voy a anticipar en el sorteo, yo creo que el día que hicimos el sorteo en el Teatro de Catamarca ya había un entusiasmo terrible y vos cuando escuchabas, querían jugar el torneo, los jugadores lo querían jugar, sentían y esperaban la fecha, entonces creo que eso fue el mayor entusiasmo. Y que la gente acompañó, todavía hay que trabajar mucho y hay que hacer que cada vez que hay más gente a la cancha, pero creo que cuando los resultados son estos y que las cosas salen bien, la gente va a seguir acompañando. Bueno, vos le dijiste, la idea es prolongarlo, esto que no queda acá. No, esto es prolongarlo, esto tiene que tomarse como una experiencia, si no, carece de sentido, no podemos esperar otros 100 años para volver a hacer el torneo, sino que esto tiene que ser a partir de esta iniciativa, generar un torneo permanente. Creo que hay buena disposición en ambas ligas y todos los equipos se dieron cuenta de que no perdieron plata, que era una de las preocupaciones, que no hubo disturbios desde la parte de las agresiones, o sea, que realmente fue un gran torneo, entonces creo que los dos puntos que cuestionaban para poder hacerlo se superaron. Entonces, bueno, hay que ver, analizarlo y hacer un torneo más largo. Gracias.